Cuarto día de nuestra novena al Sagrado Corazón de Jesús. Qué alegría, hermanos, podernos seguir encontrando en este camino que el Señor nos ha permitido, de su encuentro, de nuestro encuentro personal con Él. Qué alegría que te hayas metido en la cabeza, que te hayas propuesto hacer este camino con nosotros. Este camino nos lo hemos propuesto como un camino diferente, como un camino más sencillo, pero como un camino más sincero también. Qué bueno que hoy le podamos decir al Señor que nos anime, que nos sostenga, que nos regale tantas gracias, que venga a nuestra vida a habitar, que se lleve tantas cosas que realmente no nos conducen a Él. Por eso, hermanos, les invito para que hoy nos reunamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh, corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo y a la gracia que te pido en esta novena, si es para la mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. Cuarto día, la oración. ¿Qué intención podríamos poner hoy? Tu vida. Lo que te esfuerzas para orar. Podemos también poner los monasterios que no salen, que están encerrados solamente orando por nosotros. Pero qué rico que hoy dispusiéramos nuestras vidas. Tal vez en el chat puedes colocar tu nombre para que hoy oremos por ti. Los apóstoles pidieron al Señor que les enseñaran a rezar. Rezar es mantener fresca la relación con Dios. ¿Cuándo rezo? ¿Cómo es mi comunicación con Él? Apartarse de la oración es apartarse de Dios y escuchar otras voces. Solo Dios habla desde el corazón al corazón. Ahí es donde se hace entender y nos impulsa a actuar desde Él. Yo no sé cómo es tu oración. No sé si te gusta vivirla en silencio. Si pones un poco de música. Si vas a la oración al sagrario tal vez todos los días. O no sé si te pasa como muchas veces me pasa a mí. Muchas veces cuando quiero orar se me dificulta demasiado. Muchas veces cuando me postro en el sagrario frente a Él vienen tantas cosas a mi cabeza. Las facturas que hay que pagar, los problemas de hoy, tantos ruidos. Y no sé si te alcanzas a preocupar como lo hago yo. ¿Qué tal si le entregamos todas estas situaciones al Señor? ¿Qué tal si tú le dices, Señor yo siento que mi oración no la escuchas? ¿No crees que muchos sentimos eso? ¿Qué pasa con nuestra oración? Mira lo que dice acá tan hermoso. Solo Dios habla desde el corazón al corazón. O sea que definitivamente, hermanos, la oración es vital en nuestro encuentro con Él. Por eso, en este cuarto día, quiero invitarte para que esta comunicación con el Señor sea una comunicación sin prejuicios. Una comunicación desde lo que tú y yo somos. Pues, si vamos a libros de grandes santos, vamos a encontrar unas relaciones tan íntimas con el Señor. Es más, Santa Margarita María de Alacoc, visitandina, fue la que recibió los mensajes del sagrado corazón de Jesús. Imagínate esa relación de Santa Margarita María de Alacoc, pero no todos tendemos que ser así. Qué rico alcanzar esa relación, pero vamos tú y yo paso a paso. No te apures, no te asustes. También, recuerdo mucho, en algún momento escuché sobre Santa Teresa de Calcuta. Como en una de sus confesiones o en una de sus charlas con San Juan Pablo II, grandes amigos. Era hermoso ver a estos dos santos juntos. Le decía a San Juan Pablo que llevaba años en una sequedad en su oración. ¿Cómo debe ser tu oración o la mía? Solo Dios sabe, pero que debe estar, debe estar. Por eso no te angusties. Por eso hoy te invito para que desahogues tu vida en Él. Por eso hoy te invito para que anheles en tu vida de oración ser como Juan. Y tal vez ser una relación tan cercana que puedas apoyar tu cabeza en el Maestro. Pero también no sientas miedo de ser una vida de oración tal vez como la de Pedro. El mete patas. En equivocarte a veces en decirle al Señor, ¿y por qué no lo hiciste? Jesús nos ama. No tengas miedo, hermano, hermana, en ser auténtico en tu oración. Realmente eso creo que para Jesús es agradable. Oración final. Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú que a pesar de las debilidades y egoísmos de los hombres, haces comprender que se ensancha tu corazón cuando ves crecer la civilización del amor. Haz de nosotros almas generosas que se entreguen por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Digamos todos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Petición final. Sagrado corazón de Jesús, tú conoces nuestras necesidades e intenciones. Nos has dicho, pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera y te confío esta petición. ¿Qué quisieras en oración decirle al maestro? Tal vez quisieras gritar muchas cosas. Tal vez no te sale nada ahora. Tal vez quieres guardar silencio. También es una oración. Sagrado corazón de Jesús, ¿sabes qué diría yo? Sagrado corazón de Jesús, quiero fundirme en ti. Quiero unirme enteramente a tu corazón. Señor, quiero reparar, quiero servir, quiero agradarte. Hoy simplemente te entrego lo que soy. Eso es lo que pide el Señor. Entrega lo que eres. Entrega lo que tienes. Y tal vez será un holocausto bello para él. Todo esto lo espero de tu infinita bondad. Si es para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuarto día. Vamos avanzando. No te desanimes. Deja que el Señor vaya abriendo la brecha y podamos caminar junto a Él. Los amamos mucho. Mañana los esperamos. Un abrazo. Amén.